Más tarde le espero de poquito Por quererte, por amarte, por desearte Por, por quererte, por amarte, por... ¡Vamos juntos, brujas, fuertes! Ay, 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 mi vida ¡Eso! Nunca, pero nunca, te abandones aquí Nunca, pero nunca, te abandones aquí ¡Estoy cansado! ¡Vamos, vamos! ¡Arejitos! ¡alahhuta raza! Yo recenJO amigos de Roberto Gallardo Que tiene algo muy importante que decirles a todos ustedes Qué 있었 вместе al corazón Gracias por ver el video.